¿Qué tal mezcal? Le saco un chingo porque siempre me vence, pero esa madre es divina. ¡Adiós! Es todo mejor que he probado en toda mi vida. ¿Qué onda, churros? ¿Cómo están? Yo soy Eri y Joseph y este es un episodio más del vlog de Alicia. No, no es cierto. No es cierto. Ya no se llama el vlog de Alicia. Bueno, primer fail del video es... ¡Grumbe! ¡Número uno! ¡Shot por cada blooper! Estamos aquí con mi bebé Gisela Andrade en su cafetería. Y estamos aquí con una invitada especial el día de hoy. Estamos con Monita de la Torre. ¡Holi! Muchas gracias por la invitación, mamacita. ¡A tu! No es coffee, es cafetería and sushi. And sushi. Y la verdad que emoción porque estamos bebiendo, vamos a comer delicioso y yo les traigo botas, entonces... ¡Uh! ¡Vamos a modelar! ¡Uh! ¡Qué emoción! Todo este vlog, amigos, es para que ustedes conozcan todos los talentos que hay aquí en nuestra bella ciudad. Este, no solo talentos, sino que también oficios a los que muchos amigos nuestros se dedican. Y, este, queremos llevarlos al mundo, ¿no? ¡Que los vean! ¡Que los watchen! Entonces, por eso está aquí Monita de la Torre. Está promocionando la marca Estrés. ¡Cuéntanos! ¿Qué es Estrés? Estrés es mi corazón. Oh, Estrés es una marca local. Es una marca de moda alternativa complementaria. Ofrecemos productos de calidad. Se puede decir ahora que está tan en moda este término de artesanal. Y, realmente, son productos artesanales, ¿no? Porque en la producción de cada uno intervienen, yo creo que máximo cuatro manos. Y, todas las manos que intervienen normalmente son miembros de la familia, ¿no? Esta marca fue fundada por Alex, mi chico, por Yellos 3 y por su hermano Fabián. Y, la verdad, es que cada uno tiene como su papel importante en esta, ¿no? Yellos se enfoca en la parte del diseño de moda, la de las propias producciones, etcétera, etcétera. Alex en la parte del calzado. Y Fabián entra en esta parte de la máquina, ¿no? De las producciones, entonces... Hacen el equipo perfecto, mis pininos de modelaje. Y, lo hice para ellos, modelando su ropa y sus botas. Entonces, estoy muy, muy orgullosa. De hecho, nos conocimos en una pasarela de Estrés. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eras una baby! ¡Oh, my God! ¡Cómo pasa el tiempo! Acabo de sentir una bofetada del tiempo. Como cuando, ahorita, que vi a sus cachorras, que dije... ¡Oh, sí, ya están tan grandes! ¡Y yo me voy igual! ¡Ah! ¡El tiempo no pasa por mí! El tiempo no pasa por mí. No, por nadie. Por una de nosotras tres. Te conocí en una pasarela de Estrés. Los chicos de Estrés llevan mucho tiempo en esto. Llevan más de 10 años. Han tenido una proyección a nivel nacional e internacional, gracias a lo que hacen. En una temporada, durante cada seis meses presentaban una colección de ropa en la Ciudad de México, en lo que sería como un tipo Semana de la Moda. En un festival que se llama... Bueno, no era festival. Yo todo quiero decirle que es festival, festival, festival. ¡Ah, huevo! Porque se oye más chido y porque es más caché. Pero era, en realidad era... Pues como te digo, la Semana de la Moda se llamaba IDM, International Designers México. Se presentaban diferentes diseñadores. Y bueno, los Estrés los consideraban como, les decían, las iniciativas de la moda, ¿no? Porque son chicos punks que sintieron atracción por empezar a hacer ropa porque como ellos se querían vestir, no había en ese entonces. Entonces dijeron, pues ¿sabes qué? ¡Nos vamos a poner a hacer ropa nuestro! ¡No hay pedo! Y empezaron haciendo botitas y así, pero un día dijeron, pues vamos a hacer una pasarela, ¿no? Porque estaba como muy de moda hacer que las marcas o los personajes alternativos hacían sus pasarelas. La hicieron en un antiguo bar de hace mucho tiempo aquí en el que se llamaba el zigzag. Y todo fue totalmente do it yourself, ¿no? Entonces triunfaron, presentaron ese proyecto a alguien que estaba dentro de Zapica y los vieron y dijeron, chavos, es que ustedes ya están como para que estén presentando, ¿no? ¡Vénganse! Bueno, estos morros, ¿qué onda, no? ¿De dónde salieron? ¿A quiénes son? No, pues vamos, hay que impulsarlos, impulsarlos, impulsándolos. Llegaron a esta plataforma de IDM, ahí tuvieron muchísima proyección, lograron conocer a diferentes artistas. La gran temporada le estuvieron haciendo trajes para los bailarines de Yuri y así. Entonces, pues tienen una propuesta muy locochona que es para artista, ¿no? Es para las personas que se atreven a que te vean, ¿no? Y entre eso, pues las botitas. Es muy curioso porque te podemos hacer el diseño que tú quieras con los materiales que tú quieras si eres vegano, si eres... No, ya sabes, no, pero el da animal. Bueno, te podemos hacer tus botitas con sintéticos. Que aparte, pues estamos en la hermosa ciudad de León, Guanajuato, muchachas. Aquí ya saben que... Todo, ¿eh? Todo tipo de material. O sea, para el calzado estamos en la meca ahora sí que, ¿no? Somos los perros. Somos los chidos. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Y eso es lo que hace Alejandro con la parte del calzado en estrés. La verdad es que siempre en el cuecillo vas a encontrar muchísimas opciones para hacer muchísimas opciones de botitas. Pues bueno, aquí tenemos algunas, ya sabes, en diferentes tallas, en alturas, etcétera, etcétera. También tenemos las opciones de choclos, hasta sandalias, ¿no? Si vas a ir a la playa a poner el roquero, tenemos unas sandalias de tipo botas. Yo tuve ese problema ahora que fui a la playa porque no me gustaba nada de lo que veía. Y yo así de, esto no va conmigo, entonces... Tenemos esa opción. Perfecto, también. Anotado para la próxima vez que vayan a la playa. Si van a la playa ya saben, vean sus chanquitas estresadas. Bueno, y cuéntanos, ¿tienen alguna plataforma en la que puedan checar los estilos modelos? ¿La tienda en línea o algo así? De hecho, ya prácticamente toda la venta la manejamos casi online. Durante un tiempo tuvimos dos tiendas, bueno, en los tiempos más cercanos, ¿no? Y finalmente estamos en los tiempos digitales. Ustedes nos están viendo gracias al internet, ¿no? Entonces, ventaja, pues puedes tener tu tienda digital y es básicamente como lo hacemos, ¿no? Entonces, pues, en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Estrés Ropa. Estrés es S-T-R-E-S. No con doble S. Es como... Bueno, el nombre es porque al comienzo la marca era una marca de skate, ¿no? Entonces, era tres skate, luego fue votando, bla, 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 y terminamos con estrés. Estrés. Evolucionó. Digievolucionó. Y evolucionó pa' bien. Muy bien. Eh... Pues... ¿Quieres agregar algo? Mi vida. No le hagan, se quieren poner las botas, chavas. Sí. Yo quiero un macho. Estaremos en el limbo por un momento, wey. No me diste el toque, wey. Ahorita que no estoy pensando. ¿Cuál toque? Trae toque. No, por ahí no. Siempre toque. ¡Ay, qué gente! Es el secreto de la maternidad. Esta sección se llamará Enseñando a Mona a comer con palillos. A comer con palillos. El otro día vino Ilse y traía una cosita así que es como un entrenador. Los palillos para los nenes. Qué chido. Qué bonito. Oye, ya lo compré en mi miso. Ya compré también en mi miso a mi hijo. No. ¿Puedes solicitarlo? Ah, claro. ¿Puedes solicitarlo? Eso es un poco lo que me... No, puta mosca. Ay, yo dije que no iba a comer. ¿Qué pasó? Está buenísimo. No mames. Yo dije, ¿qué, wey? No más no lo agarres de la de esta porque ya se lo pegué. Ok. El mío también me acusa. Bueno, bueno, pues vamos a hablar, chiquitinas. Pues, ¿qué? ¿Cómo no conozco? Y yo. Oye, no, sí está muy rico. A ver, ¿este de qué es, bebecita? Todos son iguales. ¿Qué? ¿Pero de qué es? Tiene cangrejo, pepino, aguacate y queso crema. Bueno, la vez pasada te decía que estos rollos que conocemos, que son como el sushi, no es el verdadero sushi. Porque, bueno, el original, este, tiene que llevar también el alga por fuera. Y, obviamente, tiene como un tipo de pescado. Y no lleva ni queso crema, ni aguacate. Esa versión fue como la tropicalizada. Nació en 1900, nada, en Los Ángeles, California. No me acuerdo del nombre del chef, el que lo, como que, lo estrenó. Dijo, le voy a poner acá su casito crema y aguacate. Porque no, no tenía como atún de buena calidad. Ok. Y para como compensar una grasa con otra grasa, le añadí aguacate. Órale. Y, pues, ya decía que, no sé, él lo decía, no sé si eso es verdad, que el aguacate daba la misma consistencia del salmón, cosa que no creo que sea verdad. Pero... Pero quizás sí la misma en cuanto a propiedades nutritivas. Sí es. Sí son grasas buenas. Y, este... Y, pues, no sé, pero yo amo esta versión de sushi. Claro. También la otra, la otra también la he probado, pero... Envuelto en alga, por fuera. Yo no soy tan fan de la. No, pero esta está, está mucho más rica. Sí. Y es que está hecho con amor. Y empanizado. Y empanizado. Y empanizado. Está bien bueno. No, pero está chido, güey. No, así hazme el paro. Por favor, hazme el paro en lo que como y no tengo que hablar. 10 años. No, pues es que no mames, amo el sushi. Yo creo que tendría como unos 15 años, yo creo. Y lo probé y yo así de... No mames, ¿qué es esto? Está súper delicioso. Y me volví pinche adicta. Pero está bien pinche car. Perdón. Deliciosamente adicta. Me volví deliciosamente adicta. Me volví deliciosamente adicta. Pero está súper caro, ¿sabes? Y iba así, pues a los más conocidos, que no los voy a mencionar. Obviamente, porque... Gol. Tienen dinero si quieren mencionar. Bueno, iba eso, sí, este... Cuando estaba trabajando en Nexa, hazte cuenta que siempre que pasaba por ahí... Bueno, una calle, que no me acuerdo cómo se llama. Estaba una japonesa que hacía el sushi así. O sea, hacía el sushi original, porque ella tenía la receta original. Pero lo hacía a la vez tropicalizado. Y bueno, y con ella sí, pues le encargaba el sushi y todo. Y yo veía cómo lo preparaba y yo así de... Lo puedo hacer, claro. Yo lo puedo hacer. Y pues ya, los primeros fueron un desastre. Un desastre. Porque, o sea, el arroz tiene que tener alguna consistencia especial o diferente al arroz típico. Ajá, es al vapor. Dicen que es un arroz especial, ¿no? Este, o sea, porque luego te venden el arroz para hacer sushi. Y ahí te aumentó el costo de tu sushi casero. Ajá. Sí, horrible. Entonces, lo que tiene es... Adiós. Ya ves, hiciste llorar a Tlaloc, güey. ¡Oh, cielos! ¡Qué joven! ¡Qué joven que eres! ¡Buenos! ¡Sulventa las cosas gratis! De huevo. ¡Qué cherdotas de huevo! Es como un niño, te tienes dos niños, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos gatos tienes, bebes? Dos. Tienes cuatro niños Uno está castigado, por cierto ¿Él? Creo que me hagas ¿Los amores que los quieren mover? Y nos empezamos a despintar todos Estoy odiando el cabrón Estaba sudando un color diferente El verde es el color más escandaloso, güey, que me he puesto Se te ve increíble Pero mancha como la chica Es una mamada, güey, neta, es una mamada Todo el tiempo estoy verde Ahora sí me tengo que poner la pañoleta ahí en el gym Parezco cholillo más Por eso los andan diciendo que piche Sí, mija, sí No, hombre, güey, ¿qué te pasa? Y todavía lo confundo con mi güey Así yo muy casualidad No Una vez ¡Ay, Dios! Una vez fue un novio Se llama Alex Es obvio, ¿qué puede pasar? Las bolas de las niñas se oye raro Están en el refri, en la parte de abajo ¿De abajo? Sí, se oye raro ¿Qué son las bolas de las niñas? Las dragones porque bolas Ah, sí, las dragón bulls Solo dragón bulls ¡Ay, huevo! ¡Niáu! 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 ¡No se me chocó! ¡Me agujas cuando no te gusta! ¡Niáu! 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 ¡Eres mi tan gato, güey! Lo he notado ¡Niáu! Si está grabando este wey, ¿qué es? No sé. No, wey. Espero que sí. Ya, wey. Ah, porque yo ya vi lo que puedo decir. Puedes ir comiendo, wey. Puedes ir comiendo, wey. Pues come, ¿por qué no estás comiendo? Un poquitito más de mezcal. Un poco más que unos minutos más tarde. Perdóname, bebé. Si alguna vez y otra vez quiero tener de piel a piel. Ah, les traje para que siempre acompañarlas un par de brujas. Unos shaveritos estrellitos. Ay, qué bellos. Lo voy a poner como medalla ahí en mis cosas de Victoria y yo. Y pues, bueno, para todos los que quieran unas botitas, una prenda interesante, porque también hacemos sobrediseño, ya saben. Ah, o sea, seguíamos grabando, wey. Todo este desmadre, wey. Wey, lo que me impresionó fue tu cambio. Sí, a la pena, wey. Y bueno, ya estoy bien tranquila. Regresamos, las noticias contigo. Regresamos, cartel, las noticias. No, pinches morras. No, pero sí, pues para toda la banda que sigue viendo después de todo este desmadre. Y bueno, ya regresando a la normalidad, chiquitines. No dejen de seguir la página. En Facebook, ya saben, están como Estres Ropa. También nos pueden encontrar como Estres Store. Las dos son nuestras. ¿Tienen Instagram? Sí, también estamos como Estres Wear o Estres Ropa. Estres Wear. Estamos como Estres Wear también en Twitter. Estamos en Mercado Libre también. Entonces, desde donde nos vean, les podemos mandar sus botitas. Y chequen también esta nueva propuesta complementaria para toda la moda de estrés, de accesorios y para cuestiones de fetish. Chequenla. Se llama Sporko. Y está bastante interesante, ¿no? Les digo, todo es ropa para las personas que se atreven a salir del ordinario para verse extraordinario. Chiquitines, bebés de luz y fuerza. Ha llegado el momento de concluir nuestro preciosísimo vlog. Espero que les haya gustado esta primera edición de nuestro vlog. No, muchísimas gracias, babies. La neta, todo estuvo delicioso. Muchísimas gracias, la neta. Wow. Yo siempre he creído que es muy especial que alguien te cocine, porque yo odio cocinarlo. Entonces, cuando yo le cocino a alguien es porque realmente lo aprecio, ¿no? Y neta, se siente el amor en tu comida. Qué delicia. Vengan, por favor, a Chesure. Cafetería de sushi. Será la más consentidora de mí. Es súper mamá, la neta, ¿no? Y Ani, bebé, siempre es un placer ver que tienes la energía más hermosa del mundo. Me hace reír como nadie, güey. Me encantas. Y, pues bueno, gracias a todos los que nos vieron. Y ya saben, si gustan alguna prenda interesante, calzado, botitas, lo que necesiten, búsquenos, estamos como estrés ropa. Yo soy Mona de la Torre, también si me quieren seguir ahí por mis redes sociales, siempre respondo los mensajes mentales, me tardo un poco, pero siempre les voy a contestar, eso es una realidad. Porque soy community manager y es mi trabajo. Y es mi trabajo. Y es mi trabajo. Pero bueno, muchísimas gracias, chicas. Las quiero mucho y gracias a todos. Y también sigan la página de Facebook de Chesir Cafetería & Sushi. Y denle muchos likes. Y vengan a comprar. Y vengan a comer, la neta, no se van a arrepentir. Háganme estúpidamente millonaria. Lo vale, lo vale. Sigan el blog de Alicia. No se olviden del blog de Alicia. Suscríbanse, la neta. Adiós.